La escultura del destacado ambientalista Isaias Retana Arias, hecha por el artista Gibran Tabas, fue ubicada el jueves en el Parque de San Isidro de El General. Esta obra es parte del proyecto Escultura de la Comisión de Cultura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. La propuesta para apagar esta obra fue presentada al Consejo Municipal y aprobada, por lo que la municipalidad de este cantón la adquirió. Se trata de una escultura que su base mide alrededor de dos metros. Es una estructura de hierro y con papel reciclado que le da forma, con sedazo y cemento. En ese trabajo, la artista tardó unos tres meses. La intención de la comisión es colocarla en cinco esquinas. Sin embargo, debido a que ya estaba lista y el área donde estaría no, el alcalde la ubicó en el parque. Tenemos tres años de estarlo coordinando por parte de su reactivación. Muy bien, pues es bueno, ¿verdad?, que ya se esté exhibiendo la primera de las esculturas. Aunque vos decís, ciertamente que este no era el lugar que habíamos propuesto, pero por el momento decide el señor alcalde colocarla acá, ya que esta ha sido financiada por el Consejo Municipal. La propuesta inicial, y se mantiene la propuesta de colocarla en la rotonda de cinco esquinas, por todo lo que ya hemos comentado, las ventajas de tenerla ahí. Hay que hacer toda una reestructuración de la rotonda y para eso se requieren los permisos de CONAVI, que es lo que, según conversaciones con el señor alcalde, nos ha dicho que está en espera de la respuesta, que CONAVI aún no ha emitido una respuesta clara de si se pueden o no alterar, dado que es una rotonda, ¿verdad? Entonces, yo sigo confiando en que un día la vamos a ver colocada en el sitio que le pertenece. Y sería Retana contribuyó en la protección de la naturaleza, sobre todo en la comunidad de Pedregoso, tanto así que el Colegio Técnico de la zona lleva su nombre. De acuerdo con Rocío Calderón de la Comisión de Cultura, el financiamiento de las esculturas no es fácil, en este caso se logró por el aporte municipal. Tenemos que hacer una campaña y esa campaña tiene que dar resultados. La gente no se suma al proyecto de esa manera, entonces creo que sí es un llamado de atención. Nos gusta mucho ver los lugares lindos, pero eso cuesta. En este caso, pues, la MUNI cuenta con sus recursos y ha colaborado con esta escultura en particular, pero recaudar fondos de reunión en reunión, de actividad en actividad, para cuatro esculturas, no es fácil. Entonces, yo creo que cada persona que llegue y la admire, o cada persona que entre a las redes sociales y pregunte, ¿quién es esta persona? ¿Por qué hay una escultura en el parque? Bueno, que se informe y una vez que sepa todo ese legado que han dejado todos esos personajes, diga, ok, me voy a sumar a la campaña y yo también voy a aportar. Sin embargo, quedan tres obras pendientes, la de Alexander Scosch, Dorotea Mora y Humberto Gamboa, por lo que piden a la población unirse y colaborar. Siempre estamos anuentes, no solo en dinero, sino gente que quiera sumarse con ideas, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Estaba yo observando un poquito qué generó el comentario, o más bien la noticia en redes sociales, y algunos alaban el proyecto, otros preguntan qué hizo el señor aquí en mención. Entonces, yo creo que genera una inquietud interesante, para que si no conocemos de nuestra historia, pues es hora de empezar a investigar. Por ahora, esta estructura estará en el parque, por lo que piden a la población cuidarla. ¡Gracias!